Hola, saludos gente del YouTube. El día de hoy les traigo un vídeo donde les voy a explicar todo sobre la comunidad, que es una nueva herramienta que YouTube nos brinda. Antes que nada déjame felicitar si ya llegas a los 500 suscriptores, ya que a partir de este momento YouTube te brinda esta herramienta para poder promocionar tu canal y que puedas interactuar con todos tus suscriptores. En este vídeo te voy a explicar cómo funciona y cómo interactuar con esta nueva herramienta. Muy bien, allá vamos. Muy bien, como les había comentado, les voy a mostrar la manera de interactuar con la herramienta de la comunidad de YouTube. Las dos formas para llegar a ella son, una, buscar nuestro canal o le damos clic aquí en el icono de nuestra cuenta, donde aparece el circulito donde aparece nuestra imagen de nuestra cuenta y aquí le podemos dar ir a nuestro canal, a tu canal o YouTube Studio. Si nos vamos a YouTube Studio nos va a desplegar el panel de cómo va nuestro canal. Aquí nos muestra las estadísticas de este vídeo, el rendimiento que ha tenido, las vistas, el porcentaje de impresiones y el tiempo de reproducción que ha tenido, promedio más o menos. Nos muestra también las estadísticas del canal, los suscriptores, tiempo de reproducción y las vistas que hemos llevado en los últimos 28 días, un mes más o menos. Aquí nos muestra también ideas para ti o consejos que podemos llevar a cabo y nos muestra esas dos opciones, subir vídeos, transmitir en vivo y crear publicación que esta al darle clic nos manda directo a la comunidad. Les voy a mostrar mediante la del canal. Como les comentaba le damos aquí clic en nuestro canal, esperamos a que cargue, perdón, está un poco lento mi internet. Le damos aquí en comunidad. Y aquí desaparece la herramienta que les comentaba, ¿no? Y como podrán ver, esta herramienta nos sirve para interactuar con nuestros suscriptores, con nuestro público. Y podemos, como aquí lo podrán ver, publicar nuestros vídeos que hayamos hecho para que la comunidad los vea. Y a mí me gustó. Pueden también comentar, aquí aparece la opción de comentar, la opción de compartir, dar like, si les gusta. Le dan clic al vídeo, los manda directo a la pestaña de vídeo y ahí pueden ver el vídeo y verlo y después comentarlo. Otra opción que podemos hacer para interactuar con nuestro público y saber qué les gusta o todo, podemos hacer una encuesta. Aquí le podemos dar, por ejemplo, no sé, este... ¿Cuántas ganas tienes de ver el Mundial Qatar, por ejemplo? que ya es próspero. Y la verdad, sinceramente estoy muy emocionado. Puedo poner, como les decía, muy emocionado. Muchas. Podemos agregar aquí cinco opciones, si queremos poner. Damos, pero aquí podemos poner, agrandar la opción. O sea, que no solo sea, por ejemplo, podemos poner otra, otra encuesta, por ejemplo, vamos a poner qué serie te gusta más. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí Dragon Ball Z, YT, muy buena, super Naruto también muy buena, Naruto los caballos del Zodiaco y así. Y acá en la segunda opción, por ejemplo, vamos a poner las nuevas Spy, Spy Family no sé cuál otra en este caso, por ejemplo, Spy Family, ¿no? Aquí podemos poner series más en este caso ay, no sé las que sean, ¿no? Puedes llenar esa es una opción para hacer las encuestas le damos aquí en cancelar aquí tenemos para publicar nuestros videos como lo tengo publicado ahí abajo aquí nos vamos a tus videos te aparecen aquí todos tus videos si no llegamos a encontrar el video que queremos publicar le podemos dar en URL y publicar el video que queramos con el link del video nada más seleccionamos el video nos vamos a esta parte le damos aquí le damos clic derecho copiar y le damos aquí pegar, ¿no? lo mismo, clic derecho control C, control V o aquí si nos damos el nombre lo anotamos por ejemplo, vamos a poner 100, ¿no? ya le damos buscar y ahí empieza a buscar, ¿no? otra opción podemos también publicar imágenes si queremos una imagen GIF o algo para que el público pueda interactuar con ella, ¿no? y de esa manera nosotros podemos usar esta herramienta de la comunidad esta herramienta nos sirve para crear más suscriptores más vistas nos permite hacer una comunidad para que nuestro canal sea más visto pero con YouTube ¿no? también esto lo podemos hacer con otras redes sociales que también están para promocionar nuestros videos y alcanzar más vistas más suscriptores y en este caso lograr la meta que yo creo que es el objetivo pero aquí el objetivo les vuelvo a recordar es disfrutar esto hacer algo que nos encante y nos apasione de esa manera lo vamos a lograr todo ese es más que nada el punto aquí les muestro por ejemplo yo lo que he hecho por ejemplo aquí puse una una de ¿te gusta Sandra Echeverría? como la doña una encuesta 25% ha dicho que sí y el 75% ha dicho que de cuatro votos hay tres personas que dicen que no hay cinco si yo hago un video por ejemplo ah pues voy a hacer un video de de a mí me gustaría más que fueran esas actrices la doña por estas razones Sandra Echeverría es la mejor opción para ser la doña cualquiera de las de la del punto que vamos a hacer aquí podemos crear varios videos o varias cosas por ejemplo les muestro más y bueno eso más que nada es mi parte del video espero que les haya gustado haremos más videos sobre esto sobre ayuda y consejos de YouTube para que ustedes puedan ocuparlos y sepan todo en este caso cuando hagan su canal y empecen a utilizar la comunidad nos vemos no olviden suscribirse compartir darle like y comenten que les pareció este video nos vemos no olviden suscribirse no olviden suscribirse no olviden suscribirse la campanita nos vemos Gracias.